Muy buenas tardes, bienvenidos a esta celebración de esta quinceañera. Alexa, la iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres y tus amigos para celebrar contigo este día de tus quince años. Esta celebración debe de ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo, cuando la vives según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir quiere decir crecer, y crecer quiere decir madurar. Una persona natura es capaz de tomar decisiones y hacerle progresos, y se refiere a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. En este espíritu de fe, entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina, y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Nos ponemos en pie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah, Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bendita tú, hija del Dios Santísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. ¡Gracias! Bendita tú, hija del Dios Santísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. ¡Gracias! Como el esposo tardaba, les entró un sueño a todas y se durmieron. A media noche se oyó un grito. Y ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, ¡No! Porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. ¡Vayan mejor adónde lo venden y comprenlo! Mientras aquellas iban a comprarlo, ¡Llegó el esposo! Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la cuenta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábranos! Pero él les respondió, ¡Yo les aseguro que no las conozco! ¡Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora! ¡PALABRA DEL SENIOR! ¡Gloria y de Dios! ¡Sentados por favor! What a beautiful day today with the Anchondo family, y especialmente con nuestra señora Alexa Altrondo y su padre Diego Ilos. Alexa, you were born en Pisa de Nascimiento, May 11, 2009. Am I right? And you were born in Lebeland, Texas. Lebeland. Then the date of your baptism, Pisa de Bautismo, is 2016. I think, if I'm not wrong, you were baptized at the age of six or seven years old. Am I right? So you will be, I think you can still remember because you're already seven years old. So when you are baptized, you may be running around or crying or giggling or smiling during the time. As I do, we do with this young, this child, six years, seven years old, that they can run also. Anyway, today, we are here, my dear friends, to celebrate within the month, the celebration of the Cancine Agnes of Alexa. Primero que nada, felicidades, Porto Quinceañera y sus padres, Diego Ilos Anchondo. Este es un día que jamás olvidarán tus padres, la celebración de tus quince años, donde te conviertes en una señorita. Tus padres han soñado por mucho tiempo, a que esta pizza llegara. Tal vez, cuando su hija nació, pensaron, algún día, someday, silbraremos sus quince años. Hoy, aquí, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, está aquí con nosotros celebrando su quinceañera, quince años, los felicito padres, Diego Ilos Anchondo. Ustedes tienen un buen corazón para su hija Alexa y su familia. También, yo quiero felicitar a los padrinos de Alexa, no sé si se encuentran aquí hoy, pero los padrinos de bautismo, de la, como primera comunión y la confirmación, tienen una parte especial en esta celebración, en la vida de su aliada. Felicitaciones también a los demás miembros de la familia que se encuentran hoy aquí. Todos los amigos, los padrinos de los regalos, los jóvenes, los caballeros y chambelán, acobernando aquí, Alexa, hasta el altar. Ustedes, caballeros, se ven muy elegantes en sus trajes, sí o sí, sí, que se aprecian y se comporten como unos caballeros. Es para mí un gran honor y placer celebrar esta Santa Misa. Hay dos razones por las cuales estamos aquí hoy. Primero, es para darle gracias a Dios de que Alexa está aquí en nuestra iglesia diciéndole a Dios públicamente cuán agradecida que estás y que estás cumpliendo quince años. En oración, Alexa, le dirás al Señor. You will tell the Lord, Gracias, Señor, por el regalo de vida. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for the game of life. Gracias, Señor, por mi familia. Thank you, Lord, for my family. Por mi mamá y mi papá. Thank you, Lord, por my parents. Por mi salud. Por mi health. Por mi inteligencia. Y por la oportunidad de tener amigos. Gracias, Señor. Thank you, Lord, for my beauty. Gracias, Señor, por mi belleza. Y por lo que me he convertido ahora. Hoy, Alexa, que celebras tus quince años. Es también un buen momento para que le digas a tus padres y tus padrinos cuánto los amas. Y que estás muy agradecida con ellos porque te han guiado por su paciencia, su comprensión y su amor. Siempre estarán ahí contigo en tiempos buenos en los no tan buenos y por ayudarte a mantenerte alerta a la presencia de Dios en tu vida. Segunda razón, Alexa, familia, nuestra comunidad, por aquí estamos aquí hoy porque Alexa está aquí. Tú no estás aquí solamente para agradecer a Dios, sino para pedirle su ayuda, su guía, Su protección, su luz y su inspiración para el resto de tu vida. Alexa, esta decisión que tomas hoy determinará tu futuro. Your direction, tu dirección. Your vision, tu visión. Y tus metas and your goal. In your life, en tu vida. Tú necesitas la ayuda de Dios para llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Este día es un día especial para ti, Alexa. Dios te está llamando para ser un modelo, un ejemplo para otros, como dice un divso. So, kindly listen to this one, because this is very, very, very important in this moment, Alexa. De eso que lo que eres es un regalo de Dios para ti, pero lo que haces de ti y lo que hagas con lo, con lo que tienes, ese es tu regalo para los demás, estos regalos para Dios. En algunos minutos, dedicarás tu oración a Dios, you will dedicate yourself to the Lord, to God. Through the transition of the blessed Virgin Mary, a través de la bendita Virgin Mary, líderes, gracias a Dios, por el don de la vida, por hacerte, hacerte su hija, a través del sacramento del bautismo, por enviar a su hijo de Dios, a salvarte, y a su espeto santo para santificarte, and help your family. I know that you are helping your parents. Am I right, Loss? Am I right, Diego? She is a good child, with a great smile. Ayudar a tus hermanos, hermanas, y para servir a Dios, so that you can serve God. La Biblia y el Rosario te recuerdan que tú estás bajo la predicción de Dios. Dios es tu prioridad. Dios es tu primer prioridad, Alexa. El Rosario rezado todos los días, y te recuerda que la Virgen María es un ejemplo de lo que es una mujer en relación con Dios. Como María, como María, como Mamá Mary, y tú, Alexa, tú, Alexa, darás testimonio de Jesús al mundo entero. Amén. Hermanos, hermanas, los invito a todos los aquí presentes hoy, Que tomen algunos momentos en silencio para Alexa, y por toda nuestra juventud, y por todos nosotros que seamos fieles a nuestra vocación, a nuestro llamado en esta vida. Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 único hijo Señor nuestro, que nació de María Verde, adicio fue sepultado, risos y proveniente de los muertos, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí, creo. Ahora, por favor, oración de esa dedicación a la intercisión, a la Verde María. Heavenly Father, I thank you for the gift of life, for creating me in your image, and for calling me to be your daughter, through baptism. Thank you for sending your Son, Jesus, to save me, and your Holy Spirit to satisfy me. To that which in your goodness and love, you will form me, I say yes. With your grace, I commit myself to serve my brothers and sisters all my life. Mary, Mother of Jesus, and our Mother, I dedicate myself to you, since you are my model of faith. Help me to continue learning from you what I need to be a Christian woman. Help me to hear the word of God as you did, holding in my heart and loving others so that I, as I walk with Jesus in this life, I may worship him with you in all eternity. Amen. And that I be like, I pray for you in the name of God, and that I be like, 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 Amen. Hermanos, hermanas, un gran aplauso por favor, por nuestra quechina. Amén. Muchas gracias. Llego y los regresamos. Amén. 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 I will give you my final message for you, Alexa. I know that your family, your parents are really trying to do a lot of things for you as expression of their love to you and they're happy to do it, you know, sacrifice. But I would like to share to you also that, just a reminder, you have only, you have your dad and your mom who loves you so much in response to that, like I said, I want you to really express also your love to Diego and to Los, your mom, your parents, please respect your parents because you have only one dad and mom that help you. And then secondly, love them always from your heart. You got it? Yeah, respect is really very important because so much familiarity, sometimes you might take for granted the presence of your dad and your mom, you know, so respect and peace, love your parents. And your parents, they are just, they are just one, okay? And you cannot find any, if something happens to them, then you'll try to look for another one, but they are the one being the original. So respect, try to take care of them, obey them, listen to them, because that's part of the Quran, because I was observing last night, you're too familiar with your mom and your dad, so sometimes familiarity is not good, you know, because sometimes it creates, sometimes, so respect them and love them always, yeah? And always listen to them. And then once you listen to them and tell them, oh, mom, dad, can I say something? Okay. Ah, please, yes, because I know that you are still growing. But now you're 15 years old, so you try to be, try to do the best that you can, that at your age, you're trying to really see what is good for you and what is not, okay? And at this time, I request Diego and Los to come forward, Diego and Los, digan a printy, por favor, con Alexa, opresen las flores a la bendita vergen Maria. And mientras di coro cantando, por favor. Thank you. 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 Y también quiero agradecerle a mis papás por hacer este día posible y también a mi familia. Erin, I know I don't say this alone, but I really love you. And I love you so much and I'm thankful for you for always being here for me. I want to say thank you for everybody who came today to celebrate my day. Thank you. One grand applause for all of my students. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.